Con este golazo de Leo Messi, el Paris Saint Germain empató a unos ante Lens en el Parque de los Príncipes, punto suficiente para que los parisinos se coronen campeones de la liga francesa. Este es de manera oficial el primer título de Lionel Messi y el resto de fichajes del pasado verano con el Paris Saint Germain. A pesar de ganar un nuevo título, el ambiente no era precisamente de fiesta en el Parque de los Príncipes. Los ultras pifieron a los jugadores parisinos y además abandonaron las gradas mientras su equipo se proclamaba campeón. Respecto a los silbidos y abucheos, Neymar mandó un mensaje directo a los aficionados. Aseguró que él tiene contrato tres años más y que espera que los silbidos parin o si no deberán coger más aire para seguir silbando en este tiempo que todavía le queda al jugador en el Parque de los Príncipes. Bueno, yo tengo contrato con el París aún, tengo tres años más y bueno, estoy acá con los pitos y con las jugadas que nos mandan nosotros. Creo que voy a tener más fólego porque yo me quedaré más tres años. Y bueno, o para o tiene que encontrar más aire. A pesar de las protestas de la afición, los festejos de los jugadores ante un nuevo título parisino no pararon. Nada arruinó la fiesta en el vestuario que celebraron la liga número 10 en la historia parisina. Bueno, señores, campeones de liga, después de un año difícil, al final, cuando trabajas día a día, te esfuerzas y metes mucho esfuerzo, dedicación, profesionalidad, disciplina, acaban viniendo los resultados. ¡Cerves un experto Minlime, pero ¡C형, пять, tres, 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 dos, tres, 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 secular! ¡Mbaja a todos! ¡Suportes! ¡Gracias!